Bueno, muy bien, vamos a recibir a tal vez una de las mejores actrices que hay en la República Argentina Ella es Mercedes Morán, la tenemos en línea, es un placer Hola Mercedes, ¿cómo te va? Buen día, Juan Manuel Hola, hola Juan, hola chicos, buen día, ¿cómo estás? Hola Mercedes Qué grosa que sos en primer lugar, te lo quiero decir Ah, qué bueno, qué bueno empezar el día aquí con esos tíos Un halago, viste que vienen bien los halagos Sí, claro que vienen bien, con supuesto Te levantan el autoestima, te potencian un poquito, es como una especie de piropo, ¿no? Pero en realidad te lo mereces porque sos una gran actriz Yo me acuerdo cuando te vi por primera vez en Gasolero, yo era chico Me imagino No eras tan chico porque yo era chico No, tan chico no, Juan Manuel, pará Bueno El viernes nos está costando a todos Éramos muy chicos todos, yo también era muy chico ¿También? Todos éramos muy chicos, todos, absolutamente todos Y ahora te volvemos a ver en El Reino, que desde el 13 de agosto se va a poder ver en Netflix Bueno, te llamamos en realidad porque protagonizás a Elena Vázquez Pena Una mujer muy poderosa, por cierto, también Y donde, en una serie que ayer vi dos capítulos Como anticipo para poder saber más o menos de qué se trataba Y se trata de todo lo que nos rodea día a día La fe, el poder, la política, los réditos económicos Y cuestiones no tan santas, para decirlo de cierta manera también Contanos un poquito de esta nueva producción que tiene mucha expectativa, claramente Sí, la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, contentos y también ansiosos Porque se ha generado tanta expectativa, esperamos estar a la altura de las circunstancias Personalmente estoy muy, muy orgullosa de este trabajo, de esta serie Porque, bueno, porque por primera vez en la Argentina encaramos una ficción, ficción Corrida de lo naturalista, encaramos estos temas que dijiste vos Que son temas importantes, que aparecen como que se nutren de esta ficción Más allá de cualquier asociación que se pueda hacer con la realidad, es pura ficción Con unos libros increíbles de Marcelo Piñeiro y Claudia Piñeiro Con dirección de Marcelo y Miguel Coani, con un elenco Alucinante Tremendo, tremendo Así que, bueno, estamos muy, muy, muy ansiosos todos Estamos muy contentos Por supuesto que nosotros vimos la serie hace pocos días completa Para tenerla visualizada antes de que salga al aire Y es una serie muy entretenida Digo, yo como corriéndome un poquito del lugar de ser parte de eso Como espectadora de series que lo soy La verdad que es muy atractiva Es oscura, es como me gustan a mí las series Está muy corrida de lo publicitario o lo naturalista Pero es muy atractiva Tiene mucho suspenso Mucha intriga Y la factura técnica es increíble Además, bueno, se va a estrenar en todo el mundo Así que estamos muy felices todos los que participamos de ella Sí, hablás de un elenco que lo tiene a Nancy Duplá El chino de harina Joaquín Furriera Peter Lanzani Que es un animal La verdad, a mí me sorprende lo de Peter Lanzani Digo, Peretti, que qué podemos decir Te tiene a vos También qué podemos agregar Pero también cuando vemos cómo se completa el elenco Hablar de nada más y nada menos Dani Fanego por un lado Alejandro Aguada por otro Digamos, Sofía Gala Y cuando dijiste suspenso Me parece que esa es la palabra de la serie Oscuridad y suspenso permanente Y mucha intriga porque no terminás de saber Por lo menos en tres capítulos que he visto Quién es el bueno y quién es el malo Y de dónde viene una cosa y de dónde viene la otra Lo cual está buenísimo Está buenísimo, está buenísimo La verdad que siempre me parece importante a mí En este tipo de género Y en este tipo de género En esta plataforma Cómo capítulo a capítulo Se va entregando la información al espectador En términos dramáticos Y la verdad que me parece Excelente cómo lo han manejado Porque esto que vos decís Capítulo a capítulo Te vas enterando de cosas Nada es previsible Nada es previsible El factor sorpresa Bueno, por supuesto Más allá de las actuaciones Que vos recién destacás Es el super elenco Y que realmente Ves aparecer un personaje Quiero seguir la historia De este personaje Tal cual ¿No? Así que bueno Estamos muy contentos Muy felices Vamos a ver el tráiler Esto es multiplataforma Es Vorterix Una especie de radio-televisión Vemos el tráiler Y seguimos hablando con Mercedes Morán Protagonista del Reino Que se estrena por Netflix Para todo el mundo El 13 de agosto Ni siquiera Dios Me da consuelo hoy Es alucinante Yo vi tres capítulos Y ya quiero Poder ver el último Y después que salga la serie Porque solamente tenemos La mitad por un lado Ver a Espineta también ahí Vos sabés que Dijiste, Mercedes Hace un rato Que la vieron Hace algunos días La pregunta es ¿Cómo te llevas con verte de nuevo? ¿Sos crítica? ¿Lo disfrutás? ¿Lo padecés? Sí, sí, sí La parte mía la padezco Pero no te puedo explicar cómo O sea, me cuesta mucho Siempre me cuesta Sobre todo Me cuesta con la inmediatez ¿Sabés? Porque todavía estoy cerca De lo que quise conseguir Y entonces todavía Me estoy ahí como corrigiendo Pero Con la serie Pasa algo Con ese punto Que se me acaba de revelar Hace poco tiempo ¿No? Que es la posibilidad Digamos En el caso Hipotético De existir Una segunda Temporada Como pasa Con tantas series Pensaba Qué buena Esta posibilidad De los actores Y de las actrices De vernos Y luego Poder Si hubiera Una segunda temporada Por ejemplo Tener Tener ese plus De haberte visto Claro Cosas que no suceden En las películas Por ejemplo De ninguna manera Y bueno Ni hablar en el teatro ¿No? Pero digo Cuando las películas Cuando las ves Ya está hecho No hay nada Para sumar Para esta posibilidad De verte Si yo personalmente Me puedo correr Yo de mi Super exigencia Sería una hermosa Posibilidad también Para mejorar Y corregir Y corregir Lo próximo Totalmente ¿No? Que es algo Que no había pensado Nunca antes Y ahora pensé Claro Toda la gente Que participa En estas series En más de una temporada Tienen la posibilidad De verse Desde afuera Y después Volver a entrar Y no sé Es una posibilidad A investigar Vos sabés que Cuando hablábamos Cuando arrancamos La charla Hablé de política De religión De fe De réditos económicos De cuestiones Raras Y no tan santas Y demás Y por otro lado Escuchaba en el trailer Algunas frases Que anoté A veces es mejor No saber El demonio Es la política No tengo respuestas Para tanto mal Palabras que las podemos Decir en el día a día Y no entender muy bien Por qué las decimos Pero tenemos claro Que las decimos Y las creemos Y demás ¿Cuánto tiene que ver Con la vida diaria También todo lo que pasa Ahí Decisiones de poder Y demás Y sí Porque la verdad Que yo creo Que la serie Tiene Reflexión Sobre Sobre Grandes temas Dos o tres temas De los grandes Uno de ellos Es el poder Que hace Bueno Toda la dramaturgia Ha reflexionado Sobre este tema Desde Shakespeare En adelante Y entonces Claro La ficción Se mueve En tres mundos Digamos Tres universos Donde el tema Del poder Es protagonista Es el mundo De la política El mundo De la iglesia Digamos De alguna manera Del poder Y el mundo De la justicia ¿No? Temas que a Claudia Piñeiro También le encantan Me parece ¿No? Claro Claro Eso siempre En sus novelas Está Está muy presente Y todos Estamos De alguna manera Bajo ese paraguas ¿No? De las luchas De poder Todos Habitamos Territorios Que son De alguna manera Territorios De disputa De poderes Que a veces No No llegamos A conocer Nosotros Digo Más allá De los que Lo ejercen Entonces me parece Que estos tres Lugares Donde se desarrolla La serie Son como Muy ideales Y por eso Nos resuena Tanto ¿No? Porque Digamos En la serie También están Los que ejercen El poder Y los que son Víctimas Del poder Mal ejercido Por otros Y en eso Estamos todos O en uno O en otro Lugar Que nos podemos Encontrar ¿No? Recién Ceci Mencionó Claudia Piñeiro Y yo pensaba En Argentina Se ha hecho Un montón De series Televisión Cine Y demás El denominador Común Es que lo que Venga de Claudio Piñeiro Es casi siempre Producto de calidad Mercedes por ejemplo Protagonizó Betty Boo Hace algunos años Y que también Fue fantástica Así que Ya de entrada Tenés una autora Que es muy tentadora Para el tema Del reino Y lo que te quería Preguntar Mercedes Es Después de haber Hecho Tele Cine Un montón de laburos También Tanto en Argentina Como afuera ¿Cómo es ahora Trabajar Para este gigante Que es Netflix Que hace unos años Por ahí Como una cosa De Estados Unidos De Europa Como que no iba a llegar Y de repente Nos encontramos Con un montón De producciones Acá también Que salen Desde Netflix Mirá Bueno Sí Viste El tema De las plataformas Por suerte Ha dejado De ser Para nosotros Una cosa Solamente Para mirar Sino que ya Podemos participar Con nuestras ficciones Este El trabajar En plataformas Es importantísimo Para todos Porque Porque hace Que nuestro trabajo Se vean En muchos lugares ¿No? Y también Nos obliga A De alguna manera Aún contando Historias muy 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 propias Que tengan Esa Esa característica Que puedan ser Universales ¿No? Lo cual No impide Para nada Que cuentes Una historia Muy propia Porque cuanto Más propia Más universal Es Pero sí Te corre Del localismo ¿No? Personalmente Para mí Lo que El mayor Significado Que tiene Participar En Trabajos En estas plataformas Es la posibilidad De conectarme Con actores Y con actrices Latinos Por ejemplo Que no conocemos Y que estamos Muy cerca Pero yo sí he tenido La fortuna De conocerlos Porque He participado De muchos Festivales Como actriz Como jurada Y entonces He conocido La filmografía Chilena Peruana Mexicana Brasilera Pero que no son Películas Que por ejemplo Se distribuyan En los cines Pero sí empieza A pasar con las series En estas plataformas Entonces Todos vamos a tener Acceso a conocer A muchas actrices A muchos actores A dramaturgos A directoras Directores Que no Que el cine No nos permite Conocer Porque El negocio De la distribución Nosotros vemos Cine europeo Cine americano Pero no vemos Cine latino Tal cual Entonces bueno Como en las series Hay mucho Mucho producto Latinoamericano Es una Es una Fantástica Posibilidad De De conocernos Mercedes Te mandamos un beso Grande Alguna pregunta A Cési Moro Solo esperar Con ansias Ya para que salga El reino Y poder verla Ya falta poco La semana que viene Ya va a estar El viernes que viene Básicamente El reino Disponible En netflix Te mandamos un beso Y ojalá Ya segunda temporada Ya nos anticipamos Ojalá Bueno Un beso grande A todos Y a seguir Tomando algo Siempre Todos los años Por la pachamama Muy bien Cañita con ruda Cañita con ruda Bueno Besos a todos Besos Mercedes Morán Protagonista del reino Que se va a ver Desde el próximo viernes Muy linda serie Por cierto Nosotros en Uno entre mil Celebramos tener Una de las mejores actrices De la Argentina En la actualidad Por lejos Son las 10 de la mañana 49 minutos porterixrosario.com.ar